El lanzamiento del tercer de la versión live action del Rey León trajo de vuelta un sinfín de recuerdos y emociones, en especial al cantante Carlos Rivera, quien interpretó a Simba en el musical teatral. Durante la celebración del 90 aniversario de Mickey Mouse, el cantante mexicano dio vida al personaje tanto en España como en México, por lo que en repetidas ocasiones ha dicho que es su cinta favorita de Disney, tanto que cuando vio el teacer de la nueva versión de la película, no pudo contener las lágrimas. Por otra parte, Carlos confesó las razones por las que espera coronarse como el co-book ganador de La Voz México, reality que tendrá su final en vivo. Gracias por ver el video.